Caricatura que deseen Capítulo 23 Minuto ¿23 qué? ¿Pondrás videos por bits? No estoy seguro, la verdad 7.40 ¿Ya? ¿Ella es la mamá? ¡La boutique tienes que acceder! Oh ¡Que vivan las novias con Che Suárez! ¡Bravo, weón! ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¡La boutique tienes que acceder! Puta, son tan brillantes Que para no ser fundados Porque hay mucha gente sensible Con el tema de la homosexualidad ¡Exceder! Les dieron una pequeña escena Donde ya se estaban comprometiendo Y lo mejor es que las dos Al mismo tiempo ¡Que vivan las novias, pendejos! ¡En el castillo de Twilight a la derecha! ¡Lo cambia todo! No, grande, grande Gracias al que me dijo ese detallazo Ahora sí la versión en inglés Robo la oferta en honor a Angie Y Misu Y Marí del Pony no termina Porque Marí del Pony Shippuden comienza Ese es el G5, ¿no? Pero donaste ¡15.000 bits! ¡La concha! ¿Qué? ¡Ujo! ¡15.000 bits de golpe! ¡Se viene alerta God! Y se cambia la oferta de la noche Por... ¿Cómo se llama? Marí del Pony Shippuden ¿Lo pongo así? O... O G5 ¡1.000 bits de golpe! 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 ¡1.000 bits de golpe!